Por lo menos 10.000 educadores en el departamento del Colima iniciaron desde este martes dos jornadas de cese de actividades motivadas por la directriz nacional de FECODE. Estamos en esta gran manifestación del Magisterio colombiano haciendo las denuncias respectivas frente a los pésimos servicios de salud. La crisis de la salud no soporta un momento más, por ello estamos en todas las capitales del departamento orientados por FECODE a exigirle a la FIDU previsora una excelente prestación de los servicios. Este martes hubo clase hasta las 9 de la mañana y 4 de la tarde respectivamente. Luego los educadores adelantaron el plantón frente a las instalaciones de Encosalud, la entidad que los atiende. Que las cirugías se cumplan en la fecha oportuna, que los proveedores tengan los dineros suficientes para que presten un servicio de calidad. Por eso no es justo que de un dinero que le sacan al maestro mensualmente en Colombia aproximadamente un billón y medio de billones de pesos, tan solo la mitad lo destinen para salud. En esta oportunidad protestaron por lo que consideran procesos acelerados de la educación pública. Nos vamos a proponer a mejorar la calidad educativa, pero igualmente el gobierno nacional tiene que propender por unos mejores salarios que compense esa gran labor que tenemos los educadores en el país. Este martes los educadores oficiales de Valle del Tolima han anunciado una movilización que tendrá como lugar en el municipio del sector de Boquerón, al sur de la capital tolimense. Dentro del grupo de beneficiarios...